Prepara tus ingredientes y tu paladar por supuesto. Esto es Cocina en 321 con la chef vegana Leslie de Reyes. Aquí en Unión Radio. Se me olvida que están grabando. Hoy en nuestro segmento de Cocina en 321 aprenderemos a hacer esta deliciosa Nutella. ¿Y a base de qué? Si me preguntarán ustedes. A base de aguacate. Así que quieres aprender a hacerla, quédate en los siguientes minutos. Aprenderás a hacer esto que no solamente está delicioso, sino está también muy saludable, bajísimo en azúcares y sin aceite de palma y otras sustancias que normalmente tiene la Nutella comercial que son dañinas para tu salud. Acompáñennos. Y ya tenemos listos nuestros ingredientes. Vamos a tener para esta receta un aguacate pequeño. Esto le dará la cremosidad que buscamos para nuestra deliciosa Nutella. Además estamos utilizando acá grasita natural. Vamos a utilizar también un cuarto de taza de cacao en polvo sin azúcar. Yo utilizo el de la marca Hershey's. Y asegúrense de leer que no tenga azúcar añadida. Vamos a utilizar también un cuarto de taza de bebida vegetal. Yo estoy utilizando acá de soya con vainilla. Y vamos a agregar dos cucharadas de azúcar morena o el endulzante de su preferencia. Y ahora sí, vamos a activar nuestra licuadora. Con ayuda de una paletita y con la licuadora apagada, vamos a bajar los ingredientes. Si deseas agregarle más aroma, puedes agregarle una cucharadita de canela en polvo. Repetimos este procedimiento hasta que veamos que toda la textura esté uniforme. Y si no puedes consumir azúcar, puedes utilizar también para endulzar medio banano. Que sí va a saborizar bastante tu Nutella, pero vas a evitar utilizar un tipo de azúcar añadido y te quedará muy bien. Adicionalmente, como el banano a veces tiende a oscurecer, esto no afectará pues la Nutella ya de por sí, tiene un color oscuro. Y ya la tenemos por acá. Y este es el resultado final. Tenemos acá una deliciosa Nutella con grasa 100% natural que nos ayudará a poder mejorar incluso hasta nuestra digestión. Así que los invitamos a que ustedes también se puedan animar a hacerla. Y es una receta más de sus amigos de La Luna Vegetariana. ¡Gracias! ¡Gracias!